Del 26 al 29 de septiembre es este evento donde esperamos estar compartiendo alrededor de 14 mil asistentes y congresistas, donde actualmente tenemos ahí aproximadamente 200 compañías ahorita ya confirmadas. Tenemos aquí en el mundo imperial reservados cerca de 17 mil metros cuadrados para la exhibición. Ya están esos comprometidos, esperamos crecer más. Tenemos todavía un tiempo suficiente como para poder crecer más, que es lo que queremos. El pasado jueves 8 tuvimos un desayuno en la Ciudad de México con estas compañías y están muy interesadas en estar aquí. Siempre nos han acompañado en esos eventos y ahora más, más con todo lo que queremos hacer y con el apoyo de ustedes un congreso diferente a los que ya hemos tenido. Y creo que con las facilidades que usted está dando, buen gobernador, lo vamos a lograr. Gracias.